¡Sí, cartones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Legends Mobile y hoy vamos a hablar de un tema serio. Apple Legends ha fracasado, pero ¿qué está pasando, Bron? ¿Por qué pones este vídeo ahora? Eso sí, antes de nada, no olvides que estamos soltando 10 pases de batalla junto a Destro, suscríbete a ambos canales, al mío o al de Destro, y comenta, participo en el vídeo para participar por ese pasetón. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando, banda? Estoy bastante enfadado con la comunidad móvil actual que hay, bueno, pues sí, en el mercado, ¿no? Porque parece que no pueden consumir otra cosa que no sea con Mobile y siempre está constantemente comparando. Apple Legends, mucha gente lo ha probado, la ha jugado una partida, una partida que he visto muchos comentarios en Tosti, en YouTube, la verdad es que había apoyado un montón el contenido, que eso me agrada un montón. De verdad, ¿no? Os quiero un montón porque a pesar de ser un contenido nuevo, lo estáis apoyando, estoy contento. Pero lo que me refiero es que en TikTok, en Twitter, en muchas redes, la gente es funando a Apple, que es una mierda. He jugado dos partidas y vuelvo a con Mobile, brother, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Probando una partida o dos partidas ya puedes decir que el juego es una puta mierda. No tiene ningún sentido. ¿Qué tiene bot del juego? Bueno, también tiene bot del VR de con Mobile y bot el Puji. O sea, es normal al principio que tenga bot. De hecho, te voy a contar mi experiencia también con AB porque ayer, por ejemplo, si noté que el arranque era muy aburrida y hoy ya no han sido tan aburridas. Hay más equipos, ya empiezan a pegarte más squad, ya empieza a haber movimiento de gente. Pero un juego que sí es verdad que su lanzamiento no ha sido una buena hora. Eso ha repercutido que mucha gente, pues, no lo conozca todavía. Pero también Apple Legends hay que decir que no tiene la fama de COD y que se la tiene que ganar poco a poco. Apple Legends es un juego que poco a poco se vea ganando a mucha comunidad. Lo manda, evidentemente, como veis, no es por defender AP, sino, bueno, porque estoy cabreado con la comunidad. Porque parece que no puede jugar a otra cosa que no sea con Mobile. Evidentemente, si hablamos de números, no es un fracaso. Si es verdad que a la hora de creadores de contenido como yo y otros youtubers, ¿vale? No ha tenido un impacto en visita o en repercusión en el canal enorme. Que digas, tú, Dios. Y ojo, no me refiero a creadores de contenido de COD Mobile, sino a creadores de todo tipo que suben PUBG, que suben incluso AP de PC y demás. Pero bueno, banda, la Play Store no miente. Si es verdad que hay mucha gente que ha tenido problemas a la hora de instalar la Play Store y todavía no le sale juego, supongo que lo arreglarán. No os preocupéis, pero, bueno, ya parece que hay más de 10 millones de descargas que en un día y medio está muy bien. Esto fracaso no es. Vamos a hablar de mi experiencia en AP antes de pasar lo que sería con el tema de la optimización y todo, que también es interesante. Ayer estuve jugando a AP, ¿vale? Y para subir al nivel 8 sí es verdad que se me hizo un poquito aburrido por el tema de que, bueno, eran partidas públicas, no había tanta gente jugando, se la estaban descargando y demás. Hoy, sin embargo, he estado jugando por la mañana, pues, 5 o 6 partidas en Ranked y la verdad es que me he divertido muchísimo. ¿Por qué, bro? Pues simplemente por el hecho de que en Ranked yo encontré, ¿vale? De que ya estaba apareciendo más jugadores reales, de que ya me he reventado en el culo, que ya no quedaba siempre primero. De que te venían squad y te reventaban o que tenían un movimiento que era mucho más difícil de darle. También os digo que agradecé un montón a Apple Legend de que os haya puesto al principio cuando empecemos a jugar al juego con bot y demás en las públicas, porque en AP de PC no pasa eso. Te emparezca con gente que puede ser nivel 100, lo que puede llegar a ser bastante frustrante. Imagínate empezar a jugar un juego y que te aparezcan gente que ya llevan jugando, pues, 2 años, pues, es un poco jodido. Pero, bueno, una vez que llegan Ranked, que cogen nivel y demás, la gracia de este juego no es ganar partidas, eso ni siquiera importa. Personalmente, y también viendo profesionales, la gracia de este juego es, ve una squad, voy a ir a reventármela, ¿vale? La gracia no es quedarme campeando en una esquina, porque eso no sirve de nada. Y claro, en un VR, no solo en AP, sino en Call of Duty Mobile, en el PUBG, en Warzone, en cualquier juego de este tipo, si tú campeas y looteas, pues, evidentemente, te puede llegar a aburrir. Porque te hace la baja final, ganas la partida y ya está. Un comentario que he visto muy repetido. Tardo 10 minutos en lootear, brother, yo caigo y ya estoy matando gente. No sé si a lo mejor, claro, la gente no sabe dónde caer y demás, y a lo mejor no encuentra muchos personajes. Pero por eso no puede decir que el juego sea aburrido o una mierda. A mí me pasó eso cuando empecé a jugar en AP de PC, lo veía bastante aburrido, me mataban todo el rato. Pero cuando tú, ¿vale? Entiendes el mood de que morir no importa, sino tú tienes que seguir mejorando, esforzándote, mejorando esos enfrentamientos y demás, lo coges de una manera diferente y no tan negativa. Y como digo, sí, Apex es aburrido el primer día que juegas por el tema de que tienes que subir el nivel 8 para jugar ranke. Pero una vez que estás dentro de ranke, juegas dos o tres partidas y ándate con cuidado. Vale, hablamos de otra cosa, tema optimización. He visto mucha gente que han comentado que en el lanzamiento suave le iban mucho mejor en sus móviles que ahora, o incluso que ahora no le sale dispositivo compatible. Una cosa que muchos me han dicho es, bro, cuando caigo en el mapa se me buguea un montón, se me bajan los FPS. Bro, es normal porque yo he tenido un dispositivo bueno, también me pasa y es algo que pasaba en la beta. Supongo que con el tiempo, vándalo, irán perfilando, pero no podéis matar a un juego por decir, joder, es que cuando caigo se me bajan los FPS y después mucha gente dice que se le pone bien y no hay problema. El juego sí es verdad que lo han capado ciertos FPS para dispositivos pequeños, de gama media, baja y también alta. Incluso la alta no tiene los 90 FPS todavía. Pero en general, bueno, ha visto mucha gente que ha tenido problemas. Bro, es normal, o sea, aunque lo han retocado mucho el juego y lo han preparado, puede que en la versión global haya tenido unos bugs, que tiene unos bugs para comentar y ciertos problemas, pero no por eso ya, ¿vale? A lo mejor no te tira en tu móvil o te da problemas y no los quieres jugar ahora mismo, pero no puedes decir, no, es que es una mierda, bro, dale un poco de tiempo. Porque con Mobile también, por ejemplo, cuando salió no es lo que es hoy, también tenía muchos problemas, tenía mala optimización, tenía cosas que fueron retocando poco a poco. Y recordad que con Mobile tiene una trayectoria de dos años y medio. Apenas no lleva ni dos días fuera. También me han comentado mucha gente el problema del lag. Yo sí, es verdad que en Europa, ¿vale? Donde estoy jugando no estoy teniendo ningún problema. Tengo una media de 50, 60 de ping, pero en Latinoamérica sí es verdad que están teniendo varios problemas porque, bueno, supongo que a lo mejor habrán puesto un servidor en México y otro en Estados Unidos y a lo mejor otro en Brasil y a lo mejor para la gente, pues, de Chile, a la gente a lo mejor de República Dominicana y demás no le va tan bien. Pero bueno, irán aumentando servidores e irán mejorándolos poco a poco. Antes de nada hay una encuesta dentro del juego, ¿vale? Que podéis responder si os va bien en vuestro dispositivo, si ese os calienta, si a lo mejor la batería se baja muy rápido, si tenéis problemas de lag o bug. Se puede ver aquí que siguen perfilando el juego y mejorarlo a pesar de que ha salido globalmente. Entonces no estirar la toalla, banda. Lo van a mejorar y además EA ya ha dicho que tiene pensado durante estos dos meses sacar un montón de contenido y de cosas. Yo entiendo, ¿vale, banda? Porque yo juego desde unos dispositivos privilegiados y no me dan casi nunca problemas. Pero sí es verdad que, bueno, puede que no esté optimizado ahora mismo para todo el mundo pero que serán añadidos más dispositivos y demás. Os aseguro que en tres meses a PC será totalmente diferente, irá muchísimo mejor y mucha gente volverá o empezará a jugarlo. Las temporadas al final también van a durar lo mismo que en COD, es decir, un mes cada temporada. Yo creo que cada dos temporadas traerán una nueva leyenda, irá incorporando ahora también leyendas que ya existen en AP para ir añadiendo más contenido. Y respecto a las misiones, los eventos y demás, están muy bien, o sea, están muy got. Todos los días hay un montón de cosas que hacer y no te aburres en ese aspecto. Yo puedo llegar a entender, ¿vale? De que la gente no conozca el juego, no sabe cómo va y a lo mejor se aburra. A mí me pasó al principio, pero de verdad, darle una oportunidad, empezar a ver vídeos de trucos, de guías que pronto también voy a traer yo y otros creadores y le vaya a sacar el juguito potente. Ya veréis, cuando llegue yo por oro y demás y suba partida, que vaya a flipar con el nivel que va a ver en AP. En ese momento es cuando se vuelve frenético, cuando vaya a ver de verdad partidas muy potentes de caer, matar a todo el mundo, que te revienten, que tienes que salir ahora corriendo para otro lado, saltar las habilidades, o sea, se vuelve muy, muy loco el juego. Y quería aclarar eso, banda, porque hoy iba a traer guías y demás, pero estaba viendo comentarios muy positivos, pero también comentarios muy, muy negativos, que oye, no quiero cambiar la opinión de nadie. Si alguien opina que el juego no le gusta, ¿quién soy yo para cambiársela? Pero por favor, probad los juegos bien, porque es como si pruebas un GTA en un PC patata y dices que es una mierda el juego, ¿no, bro? El juego no es una mierda, lo que pasa es que no te corre todavía bien o ahora mismo no está preparado para tu dispositivo. Hay gente que ha comparado apps con un Free Fire, pero de mejor calidad, y eso ya es incluso, bueno, ofenderme tanto a los creadores como yo, y también sobre todo a los developers, porque de Free Fire no tiene nada el app. Como he dicho a lo largo de estos meses, irán sacando optimizaciones, irán sacando mejoras, mucho más contenido. Yo voy a seguir trayéndolo, bueno, al canal, junto a Cosmobile, banda, no os asustéis que no voy a dejar Cosmobile, ¿vale? Simplemente tengo ganas, mucha ganas de subir apps. Pero que de verdad, tío, que no seáis así, que probéis el juego al menos, incluso podéis ver los vídeos y decir, Otra, pues mira, sí, me mola, o cuando ya veáis vídeos, por ejemplo, de izmagos, de jugadores buenos, vais a decir, joder, pues no es tan aburrido, o sea, es todo el rato matando a gente. Y esperemos que perfilen los bugs también que hay en la Play Store, en la Apple Store que también desaparece de vez en cuando el juego, que parece que, bueno, que está habiendo un bug o un problema, y evidentemente que mucha más gente pueda descargarlo, y probarlo, y que en un futuro más dispositivos sean compatibles. Y sí, por si alguien quería entrar para lucrarse y decir, joder, Cosmobile sigue siendo god, Apple Legends no es un fracaso, ¿vale? Simplemente le falta un poco de tiempo.